Al pie de tu ventana estoy cantando La tristeza de mi alma Con el filo en tu mirada Y hoy grito viva la vida 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 Por ti, por ti, por ti No hay un día que no viva contento Tanto sufrir y sufrir Tanto llorar y llorar A lo menos, a lo menos Que se vaya el sufrimiento Que se ubica en otra parte Que mi cuerpo es de sus besos Ay, que por ti, por ti, por ti No hay un mierda que no viva la vida Por ti, por ti, por ti No hay un día que no viva contento Si te dicen que yo Ando pendiente de otras mujeres Por pares, por amor Esa la gente inventando Cuento guacho Falta, falta, falta Y hoy grito viva la vida Ay, Álvaro Álvarez El triple A ¡Viva! 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 A ver Juan, estrenen de la espialla, estrenen, 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 estrenen ¡Oye mano, mira como vas! Esas perlas que me miran, traspasan mi alma Y florecieron el desierto que había en mi pecho Cuando la desilusión de mí quiso burlarse Es para salvarme mi amor Por ti, por ti, por ti, no hay un viernes que no me lo ve Por ti, por ti, por ti, no hay un día que no me va contento Si me dice que yo lo voy a comer entre los campos, ¿veres? No parezco el amor, es el aire que está inventando un cuento ¡Huencho! ¡Lololololololol! ¡Jua! 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 ¡